Música Térmica, tracon, térmica Y todo el rollo, cae en buena onda Y el Cholo, ni sus luces Buenas noches, ¿cómo estás? No, no, no Si lo tengo Uy, el poder Me voy a ir hasta atrás Vamos a ir a las vigas Está temblando el labio el dracón ¿Me mató? En la grúa de enfrente Son tres Es que yo creo que sí te hace falta acá Jugar más Bien, trabajan de equipo ¿No? Sordo yo, sordo Dime, sordo ¡Ah, me caí! Es que tú ya llevas 20 años jugando Battlefield Pinche lado, cúbreme Si te está apuntando a ti, dime Le estoy llegando por la espalda, ¿entendido? Solo faltan algunos sectores Tenemos el control de la mayoría Hostilo que está A unos 60 metros Las rocas perdieron Bravo 1 Los rocas perdieron el sector Charlie Dos de su pinche madre Es que me... Si no lo que tenemos Tomarán todos los sectores No, es un mundo sin ley La ley de la junta Se vuelve el más fuerte Y ya va con esa pinche idea Este, pendeja de No, pues todos somos buenos No hay pedo No creo que la gente sea tan mala De que nadie le va a hacer nada Y eso No te da copy, ¿verdad? Infantería enemiga A lo lejos Pues me daban ganas de stremear, güey Pero así como está A chingar a su madre Eso debería en el viejo este Eso me encanta de ese güey Eso debería en el viejo este O sea, es como Western Ese güey es Western No, madre Nos fuimos, güey Se me había quitado En la peli Y se viaja con los putos de esos A más, no fue Encontré un tanque de enemigo Y yo pensé que por los letos Dije, no mames Que macho, amor Sí Sí, como te digo Este término Sí, está bien Uno menos Hasta cierto punto se hace aburrido Porque vas en el supermercado Que te ponen las máscaras Pues sí Pues es para darle la introducción a la No me digas, no me digas, no me digas No me digas Este, a la ¿Cómo se llama? ¿Qué? No, a la morra Esta Pero bueno El punto es de que De fallout No me digas, no me digas O sea, te dura 50 minutos Una hora Pero pues Estamos resistiendo en los sectores Y expulsando al enemigo Si Un soldado enemigo 150 minutos Sí No me digas A la verdad yo estoy en fallout Creo Yo ni siquiera me acabo en la frente Pero yo también, ya me acordé Y de hecho este En fallout 4 creo que es Le quitas a ese güey, le quitas a ese güey Es que no sé O sea es que a mi también me gustó el personaje De hecho si es un personaje chingosísimo Pero Nada más el monstruo que suele dejar Es este El recortante Aja Y recuerda suscribirte, dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este Nos vemos hasta la próxima y felices juegos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!